El trabajo legislativo se fortalece en el segundo período extraordinario y los resultados alcanzados durante la jornada lo confirman. El lunes 4 de diciembre, la Comisión de Derechos Humanos evaluó los candidatos para Relatores contra la Tortura 2024-2029 usando una tabla de gradación. El martes 5, la Sala de Trabajo Legislativo reanudó la sesión permanente y conformaron dos ternas de tres aspirantes cada una para los cargos que serán presentadas al Pleno del Congreso para la elección correspondiente. Las ternas quedaron compuestas de la siguiente manera. Terna 1, Evelyn Morales Vidal, Gilma Valladares Orellana, Jonathan Mayorga Urrutia. Terna 2, Maynormoto Morataya, Evelyn Morales Chávez, Frank Ríos Ríos. Por su parte, la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología asociadizó y aprobó la Memoria de Labores 2023-2024 que contiene la labor de fiscalización, intermediación e iniciativas de ley presentadas, incluyendo el dictamen de la Iniciativa 6206 que propone reformas a la Ley de Alimentación Escolar. En tanto, la diputada distrital Marlene Matías intermedió por el pago a beneficiarios de los programas ProBosque y PINPEP en Baja Verapaz. Para ello, se reunió con representantes del Instituto Nacional de Bosques. Y el diputado Vasny Maldonado Alonso, presidente de la Comisión de la Juventud, participó en actividades cívicas de la Escuela Mixta José Joaquín Palma, Aldea San Antonio Las Flores, en Xuchitepeques, reconociendo la excelencia académica de alumnos de sexto primaria. Un Congreso dinámico que con acciones cumple la prioridad de garantizar el bienestar y desarrollo de los guatemaltecos. Congreso de la República.